hola chicas chicos como estamos bienvenido una vez más a mi canal hoy os traigo un tema un poco peliagudo y espero que este tema no dé lugar a que me quiten el vídeo porque claro últimamente con tanto estas normas de la comunidad y con tanta prohibición parece que estemos en la época de maría castaña pero yo como buena comunicadora que me considero pues me gusta hablar de estas cosas de mujer que nadie habla si a veces de verdad que veo vídeos aquí en youtube y creo que van súper perdidos si hoy vamos voy a hablar de la parte el olor corporal en la zona íntima de la mujer si bueno aquí yo a veces he visto vídeos ojo siempre y cuando no haya una enfermedad determinada sino una mujer sana no todas las mujeres ponemos igual a mí me hace mucha gracia cuando esas películas que el hombre va a robar la braga para olerla aún nunca la entendido pero bueno primer lugar primer fallo garrafal las mujeres como norma cuando somos mujeres es decir cuando tenemos nuestra primera menstruación además os voy a decir una cosa ayer julieta en el canal suyo hizo un vídeo sobre la menopausia y entonces pues las mujeres estamos sometidas todo nuestro ser todo nuestro corazón y nuestra alma está sometida a unos cambios hormonales que los hombres pues no están sometidos y porque veréis el olor corporal empieza a partir de que la nena está haciendo unos cambios sí porque yo tengo aquí a las de primera comunión que tienen 10 años y hay un olor especial en su cuerpo que después en cuanto que ya se les provoca su primera regla ese olor desaparece pero cuando están en la pre tienen un olor especial y es más yo se lo digo a las mamás digo tu hija está a punto de hacer el cambio porque yo lo vivo cada día aquí entonces esa esa forma que pobrecitas empieza entre los 10 11 años algunas incluso un poco antes incluso en este momento hay métodos para retrasar que la niña se haga tan rápido mujer se entiende mujer como primera menstruación porque lo de hacerse mujer a veces tenemos 50 años y todavía no nos hemos hecho mujeres pero bueno en fin por cierto había una chica aquí que me decía rosa ha hecho de menos pues que grabar graves vídeos pero cariño así es que mirad vamos a poner un poco de gasolina bueno no esto no es más salina esto es esto manteca de carité con rosa de la marcela que además huele muy bien y vamos a dar un toque de brillo a la cara a lo que voy la falta de higiene primeramente eso de lavaros cierta zona como cuatro veces al día que se os quite de la cabeza en primer lugar porque atacamos la flora natural de esa parte íntima entonces sencillamente podemos grabarlo por la mañana y por la noche antes de acostarnos y siempre pues con un jabón libre de detergentes un jabón neutro y un jabón para una zona súper delicadísima y luego también utilizar ropa de algodón y muchas veces pues salva slicks que además hay salva slicks y compresas que neutralizan el olor porque siempre hay olor hay un olor determinada que es más en las primeras a saberlo somos nosotras pero es más os voy a decir cuando estamos en la época de ovulación que estamos a punto de ovular todo este tema del hormonal que cambia el olor corporal te cambia cambia entonces no se puede utilizar jamás desodorantes nos podemos cargar un picor que te puedes morir y luego también otra cosa a veces determinados medicamentos pueden producir hongos pero yo os hablo siempre el olor normal es decir el comer demasiado azúcares puede incluso proporcionar un olor diferente en el flujo de la mujer pero eso de lavarse siete veces al día como que no hay que ir al lavabo limpiarse muy cuidadosamente y lavarse por la mañana y por la noche san se acabó chicas lo demás son todo milongas y porque yo conozco a una y no soy yo que se lavaba pues como cada vez porque tenía un olor especial en esa zona y pues como que llegó a acabar yendo teniendo que ir al médico porque lo que se producía era hongos claro de tanto lava lava a ver eso de que me hace gracia porque es que la primera cuando te quiero mantener relaciones la primera soy yo en ir a lavarme porque es que primero me tengo que oler yo muy bien sí pero el oler a limpio pero este grito a que viene que os creéis alba para los chicos porque esto es un vídeo para chicos y chicas así que la recomendación que os digo es mantener la zona en su estado natural el flujo es una cosa natural y además la mujer en edad fértil hasta que sobre todo los estrógenos pues nos tienen un poco para arriba abajo para arriba abajo y hay momentos del mes pues que golerá más y que golerá menos es más os puedo decir que la orina la orina huele a acetona cuando estamos a punto de que estamos en la época de entrando en la zona de ese 15 días que tenemos antes de la regla que es justo 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 lo que es la la ovulación si tenemos algunas mujeres olor a acetona que es como la acetona de las uñas no es otro tipo de olor pero se llama olor acetona y los hombres me gustaría saber cuántos hombres de verdad yo por mi parte conozco alguno que sí van al lavabo y su parte íntima llevan ese tipo de toallitas higiénicas porque claro nosotros tenemos en la zona urinaria y la zona vaginal separada pero es que ellos tienen el mismo conducto entonces qué ocurre que en van al lavabo y hacer esto pero no se limpia entonces esto se duchan por la mañana en todo caso y ya en todo el día no se duchan y como que yo no me quiero encontrar ni por un hombre que aquello que digas tú lo conozco es que aún no acabo de entender esas relaciones que a veces hay sexuales de fin de semana que están los tíos hartos de irse al váter las chicas debe ser que no tiene nariz porque yo tengo una nariz que lo detecto y anda que los hombres que fuman y beben no os digo porque se mezclan dos cosas dos lo que se come lo que se bebe y lo que se fuma así que las mujeres como norma chicos tenemos un olor corporal especial en nuestra parte íntima si lo de oler lo de oler las bragas nunca lo entendido pero bueno hay quien le pone yo que sé es fetichista a mí como que me parece una ridiculez es como oler un calzoncillo pues como que no 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 encuentro que no pero primero vosotras chicas mantener una higiene normal natural sobre todo utilizar siempre que podáis bueno y si podéis usar compresas de algodón que es lo más sano si la yo aquí lo he recomendado compresas de algodón que tú cada vez que vas al servicio te las cambies ya está y si no hay un montón el indaset neutraliza el olor porque a veces quien de nosotras no le ha dado un ataque de risa y se le escapa el pis si hay quien me recomendó el otro día la tela lady bueno pues yo también recomiendo la indaset que va de miedo no es por nada pero es que huele muy bien entonces cuando tú vas al lavabo y entras en un lavabo de mujer por ejemplo en los lavabos públicos que el otro día hice un comentario de la tema hacer pis cuando entra una mujer delante tuya lo primero que yo después cuando voy después detrás de ella al lavabo digo dios mío que me encontraré y la verdad las hay que cuando van al lavabo debe ser que se dieran unas semanas sin lavarse pero eso ya no es una cuestión del olor íntima sino porque sencillamente la orina tiene un olor y si tú no te lavas pues esto es muy diferente o sea vamos a platicar que no es lo mismo el olor de la mujer íntima producida por lo que es el flujo vaginal que se tiene que tener porque en el momento que dejamos de tener flujo esto debe ser muy jodido yo de momento esto no sé lo que es la menopausia todavía aunque parece increíble pero es que todavía no estoy en la época de la menopausia igual que os digo os dejaré en la cajita de información el vídeo de Julieta que habla genial y chicas comer mucha soja tomar todo lo que podáis con soja y beber un montón de agua para todo el agua es que ya genial para todo es que todo se cura con agua sí hasta el olor de nuestras partes íntimas hasta luego